... Continuamos aquí en el Braserillo, seguimos hablando de esa reunión a tres y de lo que va a pasar a partir de ahora, en estos días que restan hasta las posibles elecciones o hasta esa reunión que va a mantener el Rey con los distintos partidos políticos para ver si al final alguien se decide o no a intentar formar gobierno. Habíamos dejado el tema con la palabra pendiente de Claudia Alonso, por favor, un minutito Claudia, como todo el mundo... Sí, muy rápido, porque lo que voy a hacer va a ser más bien preguntas. ¿Cómo puede ser que alguien esté de acuerdo al 70% con un programa, mientras que la otra pata del acuerdo dice que no, que está en desacuerdo con lo que dice ese acuerdo al 90%? Es decir, yo lo que creo aquí, que efectivamente puede haber incluso dos partidos que hayan venido con muy buena voluntad a decir, bueno, yo lo que quiero es llegar a un acuerdo en estas cuestiones y pongo mis 200 encima de la mesa, igual que vosotros no estáis dispuestos a hacer cierto tipo de cosas, que me parece muy legítimo, pero claro que aquí están los señores del Partido Socialista que nos aclaran y que o bien no se saben leer los documentos o bien pretenden engañar a todo el mundo y eso no se puede hacer. Por ejemplo, el tema de las diputaciones, ¿en qué estamos? ¿En que se elimina como propone Ciudadanos y pone literalmente en el acuerdo o no? Bueno, las dejamos pero las vamos a retocar como dice el PSOE. ¿En que vamos a llegar a un referéndum, como decían, que bueno, a lo mejor no, quizás... O sí, o... Yo creo que lo que veo es que el PSOE pretende de alguna manera que le apoyen ciertos partidos que, repito, fíjense que hasta voy a dejar por encima el tema de la buena voluntad y de, oiga, que yo vengo a defender un modelo político determinado. Y sin embargo, el Partido Socialista, por ese afán exclusivo de Pedro Sánchez de que no le cortan la cabeza a los suyos propios, está más emperrado en tratar de decir una cosa y la contraria y firmar cualquier cosa, aunque sea ciega. Pero eso sí, en medio estamos el resto y estamos todos los españoles. Un momento, ganemos. ¿Espierda unida? Bueno, pues... Según las últimas encuestas, Esquierda unida, si hubiera elecciones, se recupera. Sí, pero... No se pierde el Podemos, lo vamos pasando, que va a pasar un poco. Sí, hombre, lógicamente... No se juntan. Hombre, bueno, pues es que esto es lo de siempre. Pero bueno, en primer lugar, el que gana las elecciones, bueno, una cosa es el partido que saca más votos y otra cosa es el partido que gana las elecciones, ¿no? Claro, pues... Claudia, en Toledo tú tienes un ejemplo claro. Sí. De un partido, el vuestro, que sacó más votos y que no está gobernando en Toledo, que está gobernando con un acuerdo, además un acuerdo entre el PSOE y Ganemos, que además ha supuesto un reparto de concejalías, lo cual es bastante lógico, entre dos partidos que se ponen de acuerdo para gobernar, ¿no? O sea, tampoco creo yo que eso sea un reparto de sillones. Es cierto que Pedro Sánchez quizás esté jugando la cabeza, pero también se la está jugando Rajoy, ya me dirás a mí... Sí, pero el 2º ha ganado con 30 años de diferencia. Pero si no es presidente del gobierno, ¿a qué se va a dedicar Mariano Rajoy? Pues también se está jugando la cabeza. Yo creo que Albert Rivera no se juega la cabeza porque acaba de llegar y tal, ¿no? Y Pablo Iglesias, pues bueno, quizás se juegue la coleta, pero no creo que tampoco sea el caso por eso. Para hacer una salvedad, Pedro Sánchez también acaba de llegar a hacer nada. Sí, sí. Que parece que lleva toda la vida, ¿no? Lleva toda la vida, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero bueno, como parece que son los dos grandes, se supone que son los que deberían haber ganado la liga, ¿no? Entonces, pues en esta historia, pues es lógico, ¿no? Y entonces, pues igual que se juega su futuro político el líder del PSOE, pues se juega su futuro político el líder del PP, exactamente en la misma situación. Igual que se la juegan todos los que ahora mismo son algo en funciones, ¿no? Directores generales, secretarios de Estado, ministros, o sea, hay mucha gente que se está jugando, pues su futuro, su futuro político y su futuro laboral en esta situación. Entonces, pues yo lo que sí que veo es que estar en esta situación de intermedio, de no saber qué va a pasar, pues bueno, eso está afectando. O sea, que, en fin. Vale, José Luis. Y nada, que las interinidades estas no son buenas para nadie. Y lo que tienen que hacer ya de una vez es sentarse de verdad a pastar, dejarse de jugar al ratón y al gato, como se está jugando desde el día 20 de diciembre, cuando hubo unas elecciones, donde los españoles mayoritariamente, mayoritariamente, sumando, pues dijeron, la inmensa mayoría, casi unos veintitantos millones entre los que votaron y no votaron, que efectivamente, que queríamos un cambio, pero un cambio constitucional, un cambio hacia adelante, un cambio que nos lleve a un progreso real y verdadero como parecía que empezaba a ser. Y lo demás vamos a dejarnos de historias. Que yo quiero ser vicepresidente, que yo quiero ser ministro, que yo quiero ser no sé cuánto, que yo quiero dejaros de historias. Lo que os pedimos, yo que no tengo nada que ver con la política, lo que os pedimos es que de una vez por todas, cojáis al torito por los cuernos, lo toreéis bien toreado, y si no hacéis lo de dos vueltas en las elecciones, con lo cual no habría ningún tipo de problema, y sería lo ideal, si no hacéis eso, que no lo vais a hacer, ni estéis por la labor, pues por lo menos, por lo menos, sentaros a dialogar y dejaros ya de tú más. Bueno, última aportación a este tema para cambiar, porque si no se nos pasa el programa y solo hablamos de esto, y yo creo que todavía queda, todavía tenemos tiempo y semanas, y por lo que veo va a seguir la cosa sin cambiar de momento, si cambia, bueno, pues hablaremos del cambio. Para terminar, María. Bueno, solo decir que lo que está planteando José Luis, que sería un cambio de ley electoral, para eso tiene que haber un gobierno, José Luis, no se trata de que lo decidamos ahora. Si hay unas cortes, se puede hacer. Si hay unas cortes, no puedes hacer un cambio de ley electoral. Si hay unos de estos elegidos, y están de acuerdo todos los partidos, se puede hacer un cambio. ¿No puedes hacer ciertas cosas? ¿Cómo se puede hacer un cambio de ley electoral, Claudia? ¿De dar explicaciones, no? ¿De dar explicaciones, no? ¿De dar explicaciones tampoco, el gobierno? Sí, 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 sí. Se puede realizar. Se puede realizar. Lo que no vamos a hacer. ¿Y si lo hacemos en el juego de la campaña? Eso no. Se puede realizar. Las cortes tienen capacidad para hacerlo ahora. Bueno, además de eso, creo que debería ser algo consensuado, y si se va a revisar, pues que no sea improvisado, ¿no? Sino que se pueda llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que luego gana uno y nunca se hace. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa en España? Efectivamente. Estamos hablando hace... No, vamos a dejar que hable María, porque si no, al final no consume su minuto. Sí. Un momento callados todos. María, un minuto a partir de ahora, porque no se ha empezado ni a hablar. Bueno, algunos es que están muy nerviosos, y entonces, yo lo entiendo. Pero bueno, yo simplemente decir que nosotros hemos venido a cambiar el país, ya lo dijimos, no hemos venido aquí, no sé, algunos se creen, pensabais que veníamos a tomar café o algo así, pues no hemos venido a cambiar el país, y como te he dicho antes, a cambiar las políticas, y por lo tanto, me pedías antes como ciertas explicaciones. Creo que el que os ha encargado de formar gobierno, el rey, el que os ha encargado de formar gobierno es el Partido Socialista, por lo tanto, está en vuestra responsabilidad, y está la pelota en vuestro trabajo de decidir, y como he dicho antes... La pelota la tenemos todos. Bueno, yo creo que no, quien está encargado de formar gobierno es el Partido Socialista, y creo que es el que tiene que decidir, y sabes quién son Ciudadanos, ¿no? Sí, sí, el compañero Jonathan de Valera, que le conozco, por supuesto. Tus socios que no están dispuestos ni a cambiar una sola coma, y parece ser que vosotros tampoco, una sola coma para llegar efectivamente a acuerdos. Si además es que hay una cosa muy sencilla, y que yo creo que sabe todo el mundo, ¿no? Incluso las propias voces autorizadas de tu partido ya han dicho en muchas ocasiones que esto estaba ya delimitado de antemano. Tenemos a Pérez Tapias, que ya decía que en el mismo Comité Federal ya pusiste y vosotros las condiciones. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que ha sido... Si de antemano están puestas las condiciones, uno no puede entablar un diálogo. Es el principio para entablar un diálogo, es partir de no tener condiciones ni líneas rojas. Gracias. Siempre ha dicho. Ciudadanos, un minuto, y después un minuto. Bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando para que el Partido Popular se sume a este proyecto. Queremos el mejor gobierno posible para España y por eso vamos a seguir luchando. Y algunos dejan claro desde el principio, ¿no? Que es una llamada a la desesperada al Partido Popular. Podemos, lo que entendemos es que quiere dividir a los españoles, propone medidas que son totalmente inasumibles y nosotros pues ahí no podemos entrar. Y a lo que comentaba el compañero, pues nosotros totalmente de acuerdo de esa reforma electoral, nosotros lo llevamos en el programa y es lo que queremos llevar a cabo. Simplemente, pactar es ceder y nosotros estamos cediendo. Veis de cesiones que nos presentamos el otro día. Sí, y hemos acertado el 70%. Y cedimos y aceptan ellos. María, por cierto, y discúlpame, os hemos enviado por carta una respuesta y no hemos tenido contestación. Yo hasta hace unos minutos, y si nuestros telespectadores se meten en la página web de Podemos, creo que no hay ninguna referencia, por lo menos antes de entrar aquí a plató, de una respuesta. Pactar es ceder y tenemos que ceder. Y eso es lo que están haciendo los ciudadanos y lo que está haciendo el PSOE. Creo sinceramente que hay mucha gente de Podemos, y te lo dije hace unos días en el programa, hay muchos votantes de tu partido que no entienden la excesiva personalidad agresiva incluso de vuestro líder nacional, que creo que ha puesto, sí, creo que ha sido a veces muy beligerante. Y creo, sinceramente, que me quedo más con el señor Iglesias de la reunión que hubo reciente con Pedro Sánchez, en el que parecía que se iban a tender puentes. Ahora bien, pactar es ceder. Una cuestión, Claudia, antes hablabas de bailes. Yo entiendo que para vosotros bailar solos es desagradable, pero es que lo habéis buscado durante estos cuatro años. No obstante, una apreciación, si se me permite. Antes se decía, las elecciones valen dinero. Vamos a ver, es democracia, no seamos cínicos. Yo lo que creo que los ciudadanos nos piden es madurez democrática. Bueno, no nos piden gastar dinero en tonterías. Creo que tenemos que tener madurez democrática. El PP puede empezar por decir cuánto han gastado ellos, que creo que han sido los únicos que no han dicho lo que han gastado en la última campaña. El PP no te lo va a poder decir mucho porque con todas las contabilidades que tiene lo tendría ahí. Pero simplemente, hablando de la reforma electoral, a nosotros tampoco nos asusta una reforma electoral porque de hecho el Partido Socialista está siendo un partido que es el más abierto que ha elegido a su secretario general, en este caso por todos los afiliados. Y creo que el siguiente paso es que se hagan unas elecciones abiertas. Ningún problema. Y la segunda vuelta. Y la segunda vuelta. Es que es la... no, Partido Popular, por favor. Claudia, un minuto. Por favor, un minuto. Yo lo que veo es que el Partido Socialista está intentando ponerle una voz a Dios y otra al diablo y no os sintáis aludidos ninguno. O sea, la realidad es que no podéis engañar a todo el mundo. Y algo aquí parece... Aquí en Casa de la Mesa estamos viviendo algo de lo mismo. Que les dicen una cosa, escriben una cosa, afirman una cosa, pero luego dicen públicamente la contraria. Entonces, yo me gustaría saber cómo puedes pretender que nos creamos los ciudadanos, que estáis intentando encajar un programa de gobierno con Podemos, cuando diciendo que coincidís en el 70%, manteniendo un documento en el que el otro firmante te dice que de 90.000 millones de euros más de gasto, porrunte a Juana y que desde luego no va a haber ningún tipo de referéndum. Es decir, que no está de acuerdo. O sea, que tenéis que definir el propio Partido Socialista. Yo creo que esta es la cuestión. La cuestión es, permíteme, yo creo que esto es el pretender hacer ese ejercicio de hipocresía de poder contentar a todo el mundo. Y no, nosotros somos muy claros. Nosotros hemos dicho que queremos un pacto del Partido Socialista, de los ciudadanos y del Partido Popular. Obviamente, la presidencia va a tener que tener, yo creo que sería lo normal, el que gana las elecciones. Permíteme, lo que no podéis intentar vosotros, es decir, como quiero pactar con todo el mundo y no me salen las cuentas por ningún lado, le digo a cada uno lo que quiero oír, porque, hombre, no pueden ser, dicen nuevos, que algunos de nuevos tampoco, pero lo que no son es tontos. ¿Cómo vais a obtener la presidencia si decliné la invitación del rey? Bueno, lo que no puede ser es que el Partido Socialista sea el único que está poniendo realmente obstáculos porque no pretende definirte. ¿Estáis a favor de las diputaciones? Sí o no. ¿Estáis a favor de gastaros más de 90.000 millones de euros en aumentar el déficit público? Sí o no. ¿Estáis a favor de todo ese tipo de cuestiones que habéis firmado en vuestro documento o estáis a favor de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa Podemos? Porque no se puede estar a favor de una cosa y de otra. Claudia, se acabó. Ganemos. No hay respuesta, por favor, porque si no, no acabamos. Bueno, pues para terminar este capítulo en lo que va del show este electoral, pues bueno, yo pues hago un llamamiento pues a la gente que se siente de izquierdas, a los izquierdosos, que te decía algún día, ¿no? Pues para que nos pongamos de acuerdo y para que nos pongamos de acuerdo pues para hacer políticas, para hacer políticas tributarias justas que respeten lo que dice la Constitución, para hacer políticas sociales a favor de los más pobres, a favor de erradicar la pobreza infantil que es tremenda en España, políticas a favor de derechos económicos, derechos sociales, reconocidos en la Constitución, políticas que hagan una reforma de la justicia que no supongan que todo el mundo piensa que los ricos y los poderosos torean a los jueces, que eso no vuelva a pasar más en España, y una reforma electoral, efectivamente, una reforma electoral que permita que, bueno, el partido más machacado por la ley electoral ha sido históricamente Izquierda Unida, el Partido Comunista en su momento, con esa idea se hizo también el modelo electoral, entonces, pues bueno, una reforma electoral más justa que permita que un millón de votos pues tenga la representación que le corresponde en el Congreso, y nada más, dentro de 15 días o una semana, cuando me toque venir, pues volveremos otra vez con el show y con esta historia. Yo reitero todo lo que antes he expuesto y digo que todos estos pactos y demás, aquí han hablado de las bondades de los pactos de Podemos y el PSOE, de dos fuerzas, en teoría, como dice, izquierdosas, yo eso no me gusta, pero bueno, lo ha dicho ahí el compañero vuestro, pero ni progresistas tampoco, porque aquí todo el mundo queremos progresar, o sea que no, entonces, pues que muy bonito, muy idílico, pero no es así, yo acabo de leer en la prensa, y le voy a hacer un recordatorio al señor de Ganemos, que por lo que se ve, uno de los líderes de ese ayuntamiento de Toledo, decía amargamente que no se habían cumplido ni el 60% o ni el 50% de los pactos, que era el 70% de los pactos que se habían hecho con la alcaldesa, que era también, pues como decía él, de la misma rama, entonces, ya me contarán, y encima van a sacar a licitar pues todos los servicios que les prometió la alcaldesa, y eso, ahí está el programa, porque yo me suelo leer la prensa, suelo estar informado y demás, y se van a volver a sacar a licitación y no se van a volver como se quería al ayuntamiento, no digo más. Bien, cambiamos de asunto, nos vamos a ir a hablar de bancos, y bueno, pues no precisamente de banqueros, como conocíamos, y con el tema de momento de Mario Conde, lo hablaremos más adelante si nos queda tiempo, pero sí de la cláusula suelo, ustedes saben que cuando firmaron la hipoteca, la mayoría de los bancos en España tenían un precio, el crédito hipotecario era el Euribor más una comisión, entonces, es decir, un 0,80, un 0,60, dependía del banco, un 1,5, dependía del banco, pues tenían una distinta valoración del Euribor más ese dinero, pero había unas cláusulas que decían que en caso de que el Euribor bajara más de la cuenta, pues que nunca podría dejarse de pagar menos de un 2,5%, menos de un 3%, es decir, es la cláusula denominada suelo, que por encima de esa cifra nosotros íbamos a pagar, pero que si bajaba el Euribor, como ahora está, que ha llegado a estar en negativo, nada menos, pues que nunca íbamos a poder bajar de esa cláusula que estaba escrita en esa hipoteca que muchos españoles, la mayoría, lo firmaron. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que hubo un momento en el que alguien se quejó, fue a los tribunales y hubo una sentencia en la cual se decía que ciertos bancos pues efectivamente tenían que devolver esa cláusula de suelo, concretamente no sé si eran tres o cuatro bancos, entidades financieras. Hemos llegado a más, han pasado desde el año 2012 hasta hoy, hay una sentencia también europea que dice que, no es una sentencia, es más bien una recomendación, si me equivoco, me corregís, donde se dice que deberían de devolverse toda la cláusula suelo desde el inicio, no solo desde esa sentencia que apareció en el 2012, sino con anterioridades de la firma de la hipoteca, pero todavía nadie lo ha hecho. Lo que sí que es cierto es que ya hay un tribunal que ha condenado ya no a tres, sino a 20 entidades financieras a que desde el año 2012 hasta hoy le vuelvan a sus clientes el dinero. Una vez que sale esa sentencia, ojo, empieza a bajar la bolsa en España y empiezan a bajar precisamente los valores de los bancos que, bueno, pues todo el mundo empezó a decir es que esto va a crear un agujero, un poco con el temor de tal, bueno, tampoco va a ser tanto el agujero y si no, pues como ya sabemos lo que pasa, que si hay que rescatar los bancos se rescatan, pues tampoco pasa nada, aunque a algunos no les guste. Señores, cláusula del suelo, para empezar, por Podemos. Hay que quitarla toda, ¿no? Que también consideras como yo que hay que quitarla toda. Bueno, no solo esto, yo creo que lo de las cláusulas del suelo es el principio de otras muchas cosas que seguramente o de otras muchas condenas que van a salir seguramente en los próximos años, y que tiene que ver con que, bueno, mientras ha estado rescatando, hay algo que la gente no entiende, yo creo, ¿no? Mientras ha estado rescatando a los bancos, los bancos han tenido muchas medidas que abusan, abusan de los propios ciudadanos. Las cláusulas del suelo es una de ellas, ¿no? Cualquier sentencia, cualquier condena que devuelva a la ciudadanía lo que supone algo que es abusivo, yo creo que siempre siempre es positivo, vamos a ver, ¿no? Porque parece ser que ahora hay un tiempo para recurrir, que todavía esto no afecta de hecho a las hipotecas de momento, bueno, hay que esperar también la sentencia que viene del Tribunal de Europa, pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que aquí lo importante es que todos esos abusos sistemáticos de la banca ha habido corresponsables y que han sido los gobiernos de turno, tanto el PP como el PSOE que no han establecido ningún tipo de control ni de medidas hacia la banca y se ha permitido abusos, como digo, no solo las cláusulas suelo, sino todo lo que ha sido echar a la gente de su casa, o sea, desahucios que se han producido y que encima someten a la gente a que siga pagando su deuda, esto yo creo que basado en cualquier otro país y lo explicas y seguramente no lo entiendan, o sea, no entiendan cómo puede ser que alguien se le quite su casa y posteriormente tenga que seguir pagando esa casa en la cual ya no vive, yo creo que todo este tipo de cuestiones lo que hacen es van en contra de los derechos humanos y yo creo que ahí tenemos una asignatura más que pendiente, no sé cuál compañero ha hablado y que presentamos nosotros precisamente esta tarde en el Congreso y se debate la ley 25 de emergencia social entre la que se recoge este tipo de cuestiones, el poder dar alternativa habitacional y no someter a una deuda de por vida a la gente. Una aclaración, no todos los bancos afortunadamente han sido rescatados porque entonces ya en España estaríamos arruinados. La mayoría, la mayoría. No, no, hay muchos que no han hecho ni falta, sobre todo los grandes bancos, han sido más cajas de ahorro y... Sí, bueno, bancos lo que se dice en bancos no se puede dar preferencia a las cajas ni a los bancos sino a las personas. Ciudadanos, sí, vamos a seguir el largo. Bueno, pues yo creo que ya está bien de estos abusos que hemos sufrido muchos usuarios, incluyéndome a mí mismo en este tipo de cosas, que este tipo de clausas pues nada transparente, ¿no? que se valoran estas cuantías que he estado leyendo esta mañana que en unos 4.500 millones de euros que es una cifra bastante considerable, ¿no? Muchos de estos clientes como en este caso me pasó a mí creyeron que contrataban sus hipotecas a un interés variable cuando lo que estaban contratando en realidad es un tipo fijo mínimo, ¿no? lo que quiere decir este tipo de hipotecas. Estas cláusulas se insertaban en los contratos de las hipotecas ocultas entre todos esos datos y letras chiquititas que parece que no nos da un poco de pereza leerla que firmamos con confianza. Los notarios no solían decir que leían todavía tal rato. Yo creo que meten tantos folios precisamente para que no lo lean. Ahí está la trampa, ¿no? Nosotros creemos como comentabas todo al inicio que se deben devolver estas cuantías cobradas de más no desde esta sentencia sino desde el inicio de los contratos de estas hipotecas. Además, como también has dicho tú antes la Comisión Europea ya se ha pronunciado al respecto no es una sentencia pero sí que es un consejo o un precedente de que se pueda ser así y también aconsejar que sea desde el inicio del contrato cuando se devuelvan estas cuantías, ¿no? Y como también has dicho tú antes por repetirte un poco pues no haría ningún agujero en estas entidades bancarias porque ya lo veían venir y se han ido preparando para ello o sea que no le va a suponer prácticamente nada esta entidad de bancarias De hecho Kit Kat algunas están pensando en que como prefieren en vez de tenerlo que dar todo de golpe y lo dando poco a poco no les importa que la gente les vaya denunciando recurrirlo y tal no sé qué y al final pues van ganando tiempo o sea que quiere decirse que no les va a hacer tal agujero Partido Socialista Perfecto una pequeña salvedad María no podemos responsabilizar a gobiernos el gobierno del PP y PSOE lógicamente claro solo ha habido estos dos gobiernos pero mira vamos a hablar claro y de forma coherente en este caso no pero en este caso Claudio si me permites por favor decir yo este tema me ha tocado muy de cerca al igual que sabes que somos compañeros somos letrados los dos somos abogados y durante estos años ha habido una serie de abogados que de manera voluntaria hemos prestado servicio en una oficina antidesahucio del Partido Socialista y ha sido el momento más duro o sea lo hemos visto y posteriormente ha llegado al gobierno compartimos con vosotros medidas como digo queda una puerta abierta hemos hecho en Castilla-La Mancha las oficinas antidesahucio para evitar situaciones dramáticas ahora bien por hacer una explicación de las cláusulas suelo las cláusulas suelo llevan en este caso en las escrituras de compraventa de viviendas durante muchos años han sido abusivas porque en este caso lo que es abusivo es que falta información es decir estas cláusulas suelo para que lo sepan nuestros telespectadores también y aquí ya hablando de manera totalmente profesional no las entendería casi ni un catedrático de economía es decir es muy difícil leer algunas cláusulas suelo y entenderlas de hecho lo que estaban haciendo las cláusulas suelo es que si el precio del dinero baja más de un 3% un 2,5% tú vas a seguir pagando mucho más de lo que vale el precio del dinero que ahí es donde está el negocio en este caso de las entidades bancarias responsabilidad de los notarios por supuesto aunque se decía casi jocosamente leen muy deprisa y tal ya no van leyendo tan deprisa porque es un fedatario tiene que explicar en este caso a las personas que allí firman un contrato lo que van a firmar y es quien en este caso se lo expone los tribunales están condenando ya desde hace tiempo y sin ir más lejos una de las audiencias provinciales con más actividad en Castilla-La Mancha como la audiencia provincial de Toledo está condenando prácticamente la totalidad de los casos a los bancos a las entidades financieras por en este caso la devolución no solo de las cantidades cobradas indebidamente sino los intereses que también es una cantidad muy importante si no pregúntele a ustedes cuando a una persona que le quitan su casa le condenan a pagar una cantidad encima le añaden unos intereses estamos hablando de cantidades muy importantes por lo cual tienen que quitarse sin duda se están quitando por las entidades financieras no tienen otro remedio se está haciendo un paso que lógicamente a ellas les beneficia o que están calculando como tú decías Chema pues espero a que me denuncie más por supuesto pero que tienen que desaparecer como nos ha dicho Europa que va avanzado más que España en muchas cuestiones y en esta también eso sin duda vamos a publicidad después de la publicidad escuchamos a Claudia Alonso que la estamos dejando para abrir todos los bloques es como los partidos de baloncesto el segundo cuarto lo abres tú otra vez volvemos hasta ahora dentro de un instante chau chau